¡Cuidado! ¡A un lado! Sí, ven arriba. Ahí vas. ¿Estás bien? ¿Todo bien? El hombre araña. Lo notaste por el disfraz, ¿verdad? Esto parece importante, Max. Max, ¿cómo sabes mi nombre? Está impreso en tu gafete. Soy un don nadie. Oye, no eres un don nadie, eres un don alguien. Dame. Escúchame. Te necesito. ¿En serio? Eres mis ojos y oídos aquí afuera. ¿Está bien? Está bien. ¡Nos vemos! ¿Sabes? Soy un don nadie. Jamás has sido un don nadie, Max. No, no, no. Pero era. Siempre lo fui. Es que no me viste. ¿Te puedo decir algo? Sí. Eres bien parecido. Eres solo un niño. Eres de Queens. Tienes tu traje. Ayudas a muchos pobres. Creí que ibas a ser negro. Ay, Max, discúlpame. No, no te disculpes. Habrá un Spiderman negro por ahí. Malditas amigas. ¿Con quién vienes? Es mi amigo de quien le hablé. Me ayudó a pasar ciencias. Peter Parker, señor. ¿Parker? Hice mi trabajo aquí. Dejo a los genios juntos. Suerte mañana, Otto. Premio Nobel. ¡Te veré en Suecia! Es todo un caso, tu amigo. No voy a quitarle mucho tiempo. Parker, ya sé quién eres. Estudiante de Connors, ¿verdad? Sí. Dice que eres brillante. Y también que eres holgazán. Trato de mejorar. Ser brillante no basta, joven. Hay que trabajar. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. El poder del sol. En la palma de su mano. ¿Peter? Otto. Qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Ya eres un adulto. ¿Cómo estás? Trato de mejorar.